Bueno, aquí vamos a hacer una, cómo hacer el cráneo. Iniciamos con un cuadrado, igual por todos los lados. Hacemos una cruz para encontrar el centro y hacemos un triángulo equilátero. Donde hace intersección el triángulo con la línea del centro, de manera horizontal, ahí nos da el ancho de la cabeza, del cráneo. Sacamos la mitad, o sea, la cuarta parte, la parte de abajo para encontrar el mentón. Y de ahí ya nomás seguimos los pasos de la construcción de la cabeza, que aparecen en los otros videos que ya están. Entonces, varía un poco la proporción, pero la ventaja de hacerlo en este cuadrado es que ya está el ancho del tórax también, de la caja tóraxica, ya está indicada ahí. Ya nomás sería construir, duplicar ese cuadrado hacia abajo, y ya vamos a tener ahí el ancho del tórax. Y a complementar. Bueno, de aquí sería el perfil. Simplemente proyecté las medidas, y le hice una leve reducción, porque hacemos que la cabeza del perfil es casi un cuadrado perfecto. y empiezo a diseñarlo, al igual que el video de la cabeza. El cráneo es muy parecido, varía muy poco las proporciones, pero así es como obtenemos las medidas, ¿no? Para esta primera parte. Entonces, son las mismas proporciones, en un 95% de la cabeza, para el cráneo. Simplemente cambian algunas pequeñas cosas, y ya se compensan con los músculos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que ahora sí estoy pasando eso, estoy trazándolo ligeramente, para construir ahora sí la cabeza, ahora sí, en base a este cráneo, para ver cuál es el resultado. Estoy utilizando la construcción, tipo Bridgman, para terminar el dibujo, ¿no? Entonces está sobre la base del esqueleto que dice. Simplemente tome en cuenta que tanto más ancho tienen que ser las cosas, que tan más abajo tiene que estar la nariz, por el cartílago y los músculos. Pero todo eso está en base al cráneo, que está atrás. Entonces, simplemente hice el círculo para los ojos dentro, o la esfera de los ojos dentro de las cavidades orbitales, y ahí ya, por ejemplo, empecé a considerar también los músculos, el cartílago, cabello, y pues ya obtenemos una persona en particular. Si quisiera una persona ligeramente diferente como los cráneos, también varían, pero son un poquito más constantes, ¿no? que el músculo, porque las personas pues ya, si tienen mayor cantidad de grasa, o la edad, los músculos pueden cambiar la cara bastante. Entonces, por eso es que nos basamos mejor en el esqueleto, y obtenemos este mismo resultado perfectamente. Entonces, obviamente no es muy práctico dibujar así todo el tiempo, ¿no? Entonces esta sería la versión más rápida de eso, una vez que ya nos aprendimos esos diagramas del esqueleto y todo lo que hicimos ahorita, lo practicamos muchas veces, ya hacemos esta versión más fácil, ¿no? Pero que vamos a obtener el mismo resultado, o muy similar, con respecto a las proporciones. Es un poco más libre, esto es lo ideal. Considerar todas las formas de la cabeza, las masas de la cabeza, lo que viene en el método Richmond, pero obviamente tomando en cuenta el conocimiento que adquirimos al hacer el estudio del cráneo, y como del cráneo transicionamos al rostro, y aquí estamos haciendo algo un poquito más simplificado, no tenemos que poner todo lo que pusimos en el cráneo, o en la imagen de la izquierda. Esta es una cara un poco más joven, y la intención fue, pues a propósito hacerla más vieja para la del cráneo, para poder mostrar músculos y cosas así, ¿no? en un rostro más joven, pues no tenemos que poner tanto. Entonces, es un resultado rápido, pero ya fue preciso, gracias al conocimiento que obtuve con el primer ejercicio.